Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en ChacoLive vamos a ver un nuevo episodio de la Verita Mágica, chicos, así que nada, vamos a satisfacer y ya satisfacimos las necesidades del fucking príncipe de Canadá y vamos a ver qué es lo que logramos ahora en este maldito mundo. No quiero cumplir con la promesa de Jesu. ¿Quiere que vaya a Vancouver y hable con el tipo? Porque no me quiere cumplir con el trato que quede con él y es un maldito hijo de su madre. La verdad que, como siempre he dicho, aquí siempre hay algo que va a suceder, así que prepárense para que vaya a suceder. Y seguramente él me va a pedir otro favor y me va a decir que si no soy lo bastante hombre, no me lo va a hacer el favor, así que aunque tengo una carta de la princesa, estoy realmente estúpido. Les dije... Tengo que hablar con los monjes, porque si no hablo con los monjes, no podré hacer absolutamente nada. Y como es de esperarse el equipo bárbaro, como es de esperarse nos salen con otra cosa, pero como les digo es algo que ya es normal de esto, es algo que simplemente no hay que preocuparse. Gana aumento de habilidad cuando tienes menos de quiseo. Entonces... Supongo que este casco puede venir bien, en serio. Veamos... Veamos... Si es daño con electricidad... Entonces... No sé si realmente sirve. Veamos... 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 Ok, inflinge mucho más daño Pero tiene solamente un slot Así que no sé si Realmente valga la pena Por ahora, por el momento No creo que valga la pena O sea, por lo menos para mí Yo creo que con lo que tengo Ahora Prácticamente estoy bien No creo que necesite Nada más, tengo que ir al norte Al sur, creo que es O de los monjes Pero La pregunta es ¿Dónde están los monjes? Porque los osos estaban ahí Buscan los misteriosos monjes En el sudeste de Vancouver En el sudeste de Vancouver Entonces no sé ¿Por qué pienso de que Wow A lo mejor A lo mejor están por acá En el sudeste de Vancouver No, no puede ser No puede ser No puede ser un maestro No puede ser No sabe magia Probablemente no sabe Cómo pelear Oye, hijos de su madre Entonces esos tipos No van a pelear contra mí Son unos Pussies Pero tampoco son los monjes No son los monjes Entonces al sudeste de Vancouver Al sudeste de Vancouver Bueno, esto lo hace aún más difícil En serio Nooo No sé Me gana un poco el Esta mierda Si es en Vancouver Tiene que ser acá O tendría que ser acá O sea, no 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 se me ocurre Alguna otra cosa Se dice que al sur Este hay gente Que me puede enseñar La magia Yo creo que son estos tipos ¿Qué es el sonido de un anus Debe ¿Quién es? ¿Desde lo mejor Si les tiro Si les tiro Un maldito peón Si les tiro ¡No! ¡Dragonshot! ¡Any magician's apprentice Can dragonshot! ¡No es como si Fartaste en su mano entonces necesito hacer otro tipo de magia porque ya están hablando sobre eso de que cualquiera podría hacer un golpe de... cualquiera puede hacer... dice que si realmente soy bueno debería de poder... ahí está entonces puedo hacer todas las magias no me pregunten como supe la verdad pero... le escuché tirándose un pedo y me ocurrió y dije a lo mejor tal vez es eso entonces cambió la frecuencia de los pedos algunos objetos parecen demasiado grandes para ser dañados por la magia pero ahora lo romperé con... ¡Nagasaki! aquí, mirá de nuevo ahora tú intentes, crees en ti mismo ¡está está! ¡Vamos, chico! ¡Nagasaki! ¡O no te van a encontrar! ¿Tú ves que tienes el poder de Nagasaki? ¡Lo hiciste! Ahora salga y usa tu anus por lo bueno de la humanidad Y no nunca, nunca llame en un hombre Rescata el miris Entonces aprendí el último poder de pedo Que es el Nagasaki que supongo que va a la bomba nuclear de Nagasaki Son unos hijos de su madre A ver Voy a... Voy a tener que hacer un Nagasaki No, no es así Lo siento el pedo por ningún lado Es como... Es como raro, porque el Nagasaki es como un pedo diferente, ve a las catacumbas de... A ver... Como de comeback, utiliza el nuevo poder para rescatarle a mi hijo... Entonces toquen a las catacumbas... Y usar mi nuevo poder, yo la verdad que el Nagasaki no se si funcione la verdad en esa situación... Pero... Voy a... A probarlo, perdoná, al final... Lo que más podría pasar si aquí muere... Pero... Entonces, esto... Cuando más te acerques, más rápido vibrará el objeto... Cuando consigas la frecuencia correcta, la pantalla también temblará... Entonces me dice que... Tengo que acercarme lo mayor posible... Cuanto más te acerques, más rápido vibrará el objeto... Cuando consigas la frecuencia correcta, la pantalla también temblará... Mantén en... En... En ese punto exacto hasta que destruyas el objeto... Entonces... Entonces... Ok... Entiendo... 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 El Nagasaki realmente es Nagasaki... O sea... O sea... Nagasaki realmente es Nagasaki... O sea... Muy bien... Son demasiados... Entonces... Lo que debería hacer es tirar mi poder... Maligno... Entonces... No, no. No, no. 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 Trataron de matar a estos tipos... No sé si puede resistir todos sus ataques Fue muchísimos Que fue suerte, eso se llama tener suerte chicos, eso se llama tener gran suerte Y no puedo curarme, así que se puede venir a la mierda Lo tengo que revivir, es la única que me queda, o sea, no... Y lo voy a quemar, o sea, me quedan 10 heridas, comprenderán de que... De que tengo que revivirlo, o sea Con lo que me queda de vida Lo voy a atacar A ese y matarlo Tengo dos ataques Bien, uff, llegué pero a tiempo brother Tengo una posión grande O sea, más allá de en serio que gilear Que gilearme en este momento, o sea, que curar o revivir a mi amigo Yo creo que... Lo ideal sería como bloquear estos ataques ¿Puedo bloquear? Nooo Así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado, y también suscríbanse Déjenme like, comenten bajo el video Y los veo en un próximo episodio